Luego de que las autoridades de la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayola ofrecieron una conferencia de prensa donde acusó a algunos docentes de estar impulsando la crisis en la universidad, el docente Mario Villafuerte respondió de la siguiente manera. Tenemos que expresar nuestro rechazo total, esa acusación que está realizando de manera indocumentada e injusta la autoridad, en este caso el señor Dante Sánchez. Y en defensa de nuestra honorabilidad vamos a tener que interponer las respectivas denuncias del caso, estamos en proceso de recopilación de información para armar el atestado correspondiente. Villafuerte sostuvo también que el ciclo académico sea regular debido a que muchas facultades no han tenido clases. Totalmente incorrecta esa decisión también en la medida que el ciclo desde el mes de octubre del año pasado se ha realizado de manera totalmente irregular, salvo en dos facultades en que han hecho recuperación, etcétera, pero en las demás facultades se ha realizado de manera totalmente irregular cursos que se han desarrollado aproximadamente hasta 50-60% de avance académico, lo cual no justifica su aprobación o desaprobación. En la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayola hay un desgobierno y la comisión de la ANR no solucionará la crisis en la universidad. Y esa intervención lo hemos solicitado que sea con todas las potestades, con todas las facultades para ejercer la autoridad dentro de la universidad y con un cese de autoridades. En este caso, cuando no cesan las autoridades, ese consejo y esa asamblea estaría funcionando bajo la presidencia del actual rector, lo cual no garantiza ninguna solución a la problemática que se viene liberando desde hace tiempo. Gracias. 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 Gracias.